Mucho sacrificio, organizar el tiempo y las tareas que uno tenga. Yo también practico fútbol, entonces es organizarse un poco, venir a entrenar aquí a la sede central, ir a clases en Turrialba. Su disciplina en el deporte y el estudio se refleja en la excelencia académica. Alexa Zúñigas, estudiante de Ciencias del Movimiento Humano de la sede regional del Atlántico y obtuvo el mejor promedio general de grado de la UCR con un 10. Su esfuerzo, al igual que de otros 178 estudiantes sobresalientes, fue reconocido durante la ceremonia que premió a los mejores promedios de la UCR del 2017. La sociedad costarricense está también atenta a este acto porque el mercado laboral desea obtener los mejores profesionales y hoy día un título de la Universidad de Costa Rica sigue siendo válido, sigue teniendo su peso, no solamente aquí en Costa Rica, sino también en el extranjero. El acto de reconocimiento fue realizado en el aula magna de la UCR como parte de la sesión solemne del Consejo Universitario. Se reconoció a 116 estudiantes de grado por cada área académica y 62 estudiantes de posgrado. Jimmy José Calvo, estudiante de Matemática Pura, obtuvo el segundo mejor promedio general de grado con una nota de 9.95. Hay que tener mucho esfuerzo, mucho sacrificio, también hay que tener amor por el área en la cual uno está estudiando, eso es imprescindible, administrar bien el tiempo y básicamente tener gusto por resolver problemas, por atacar los problemas de la matemática. Alexa estudia Ciencias del Movimiento Humano en la sede regional del Atlántico, pero paralelamente estudia Psicología en la sede de Rodrigo Facio. Más que el desplazamiento, yo creo que la diferencia entre las sedes tiene que ver con el proceso de individualización que uno recibe como estudiante y yo sí, digamos, desde mi posición personal, sí se siente como más calidez en una sede regional en comparación a una sede central. La distinción de mejor promedio se otorga a los estudiantes que hayan aprobado una carga académica de 32 créditos en el grado y 15 créditos en el posgrado durante el año lectivo y cuyo promedio sea igual o superior a 9. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!